Mi nombre es Michelle Pejdan y una de las cosas que me apasiona dentro de esta industria y lo que amo es dar por gracias lo que por gracias recibo y poder brindar capacitación, poder brindar información, ayudar a otras personas a que puedan hacer su proceso de crecimiento y de desarrollo maravilloso, que lo puedan disfrutar al máximo, que se puedan disfrutar. Realmente esta industria de redes sí funciona, hacer negocios de esta naturaleza sí funciona, pero es bien importante hacerlo de la forma correcta. Déjame aquí conectar esto. Y es bien importante para que nosotros nos den resultado y que ustedes puedan disfrutarlo a su mayor capacidad. Estar bien orientados para que nosotros podamos construir este negocio de la mejor manera. Ok, así que tome nota de lo que mayordomía dentro de la perspectiva del punto que le voy a hablar de su negocio. Ok, todos nosotros queremos construir saludablemente y todos nosotros queremos construir equipos que tengan resultados. Para los que se acaban de conectar, mi nombre es Michelle Pejdan y vamos a hablar hoy de mayordomía en tu negocio de red de mercadeo. Tu primera inversión. Entonces, obviamente, sabemos, ¿verdad? Estoy bien, bien contenta con cada negocio tiene su llave de negocio. Nosotros tenemos nuestra llave que es este kit de inicio donde cualquier persona, ¿verdad? Que desea emprender puede, si desea, invertir en, puede tener una inversión mínima. De hecho, muchas veces hay ofertas y promociones de inscripción. Y entonces es bien importante que tú recuerdes esa primera inversión y si eres nuevo, que tú te enfoques en qué es lo que encierra esta primera inversión. ¿Ok? Dentro de esta primera inversión que puede ser 19.99 para Estados Unidos, 400 pesos aquí, 5 mil y pico acá, en Colombia. O sea, estoy diciendo las diferentes monedas. Cada país tiene su valor en punto y su inscripción individual. Pero, ¿en qué tú realmente estás invirtiendo? ¿En qué realmente estás invirtiendo? Estás invirtiendo en un gran proyecto. Estás invirtiendo en un proyecto que sinceramente puede darte la oportunidad de tener un crecimiento internacional. Que puedes tener una tienda en línea que puede generar, tener ganancia a las 24 horas mientras usted está durmiendo. Usted también está invirtiendo en una academia integrada. Muchos de nosotros tenemos equipos con sistemas. Y también Pharma si tiene un sistema donde el corporativo también nos ofrece herramientas. Y cada líder y cada equipo, ¿verdad? Tiene independientemente sus sistemas de capacitación. Usted invierte en un proyecto que tiene una tienda en línea, que tiene una academia integrada y un almacén en línea de consumo al descuento. Productos que son altamente necesarios y usted los está consumiendo en descuento. También oficina virtual sin tener que pagar una renta. Usted no tiene que incurrir en ningún gasto porque usted tiene una tienda en línea que mientras usted viaja, mientras usted puede trabajar desde su celular y usted puede entregarle ese enlace a cualquier persona que se encuentre en cualquier parte del lugar donde usted vive y usted puede hacer ventas locales o ventas de su país. Y usted puede tener un patrocinio internacional a través de ese enlace. Tú dices, ¿qué? ¿Qué? Yo invertí esta cantidad mínima en todo esto. Sí. Y usted tiene un proyecto que es global en crecimiento. Ese proyecto está constantemente en crecimiento. Todo eso es lo que usted invierte cuando usted toma la decisión de iniciar en Pharmacy. ¿Ok? Estamos en el mejor momento. Invierte a tiempo. Invertiste en el mejor momento. Y por eso tenemos que aprovechar el tiempo y administrar correctamente su tiempo. Su tiempo, el tiempo mejor, el tiempo es vida. Tiempo que pierdes, vida que usted pierde. Así que mire y evalúe por usted mismo. Usted dice, wow, yo acabo de iniciar en este proyecto que incluye todo lo que acabo de mencionar anteriormente por una inversión mínima. Voy a estar siendo apoyado constantemente. Y también estoy en una etapa de crecimiento. So, increíble. O sea, entre a tiempo. Exacto. Ganas mientras aprendes. Si aprendes cómo mayordomizar correctamente tu tiempo y aprovecharlo al máximo, verás resultados. ¿Ok? Proponte aplicar diariamente lo que estás aprendiendo. ¿Sabes? No acumules información. Exceso de información sin acción es frustración. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho en otras enseñanzas. Si usted está aprendiendo, hay tanta información. Nosotros como equipo tenemos una academia integrada en nuestro sistema. Pero en YouTube y hay tanta información. El que quiere aprender, aprende. Cuando yo comencé en este proyecto no había suficiente información y yo comencé a buscar, a leer, a buscar información por YouTube. El que se quiere educar, consigue. Consigue porque consigue. Así que tú con este proyecto vas a poder ganar dinero mientras aprendes. Así que organiza tus prioridades. ¿Ok? Estudiar, mercadear, presentar, socializar, conectar y capacitarte. Estos son pilares claves de tu crecimiento y de tu simiente, de tu comienzo. Cuando inicias un proyecto de esta naturaleza. Así que tú comenzaste y tú dijiste, bueno, pues voy a entonces organizar mis prioridades. Voy a estudiar, me voy a apalancar de la información que ya está en el sistema. Voy a aprovechar toda la información que existe y voy a absorber lo más que yo pueda. Y también voy a mercadear el producto que invertí. Yo compré producto, pues yo voy a consumirlo y yo voy a mercadear ese producto. ¿Qué usted hace cuando usted compra algo que a usted le gusta, lo recomienda? Eso es lo mismo. Usted va a mercadear y va a recomendar de diferentes maneras. Ya así sea a través de un reel, a través de una historia, a través de una publicación. Lo apasionado, lo convencido que usted está por su oportunidad o su producto. ¿Ok? Socializa. Obviamente esto te permite, esta llave de negocio te permite socializar. Eso es lo más que me encanta, conectar con tanta gente. Las personas comienzan a conectar contigo, comienzan a conectar con tus servicios y comienzas a socializar. Y la parte de capacitarte es bien importante. Se supone que tú estés buscando los recursos todo el tiempo para tú hacer crecer tu conocimiento. Si los recursos te los ofrece ese grupo de personas en donde tú iniciaste, ese líder con el que tú te apalancaste, tú te patrocinaste, ese sistema en el cual te integraron, el sistema de la empresa busca la información. En canales de YouTube, hay información de un canal de YouTube que de hecho lo creé con esa naturaleza para ayudar a muchos emprendedores. Ahí hay contenido que lo estoy abriendo para todo el mundo. Amo enseñar. Descubrí que esto es algo que yo lo puedo hacer sin lograrme. Bueno, lo estoy haciendo ahora mismo sin lograrme. No recibo ningún beneficio con todo lo que subo en el canal de YouTube. No estoy lucrándome del canal de YouTube. En un futuro pudiera abrir una academia. Claro que sí. Y pudiera abrirlas para que mucha gente pudiera participar. Claro que sí. Pero por este momento es algo que a mí me apasiona. Encuentra lo que te apasiona dentro de esta llave de negocio y toma tiempo para capacitarte y educarte. Yo empecé a buscar información, a anotar en libreta, a llenar libreta y a dar por gracia lo que por gracia recibía. So, inmediatamente yo aprendí algo nuevo. Inmediatamente yo lo impartía en un reel, en un video, en lo que fuese. Vas a hallar satisfacción cuando tu conocimiento está materializado. Cuando todo lo que estás aprendiendo está generando resultados. Créeme que eso te va a dar muchísima satisfacción. Invierte en ti. Y la mejor manera de promover tu negocio es recomendar lo que estás consumiendo. Todo lo que tú estás consumiendo tú lo recomiendas a los demás. Es bien, no tiene sentido, ¿verdad? El que tú estés incitando a las personas en algo que tú mismo ni siquiera estás convencido. O sea, el primer vendido tienes que ser tú. Tú tienes que estar vendido completamente para que con esa pasión por la cual tú estás consumiendo ese producto tú la puedas impartir. A veces las personas no se atraen por conocimiento. Ah, este producto tiene como por ejemplo la pasta de dientes, tiene ginger, tiene ingredientes que no. Ellos se estimulan por tu testimonio. Me encantó, me gusta esta crema, esta pasta dental. Me ha aclarado los dientes. Ya no padezco de gingivitis, ya no padezco de inflamación en las ansías. Tiene unos ingredientes, ¿me entiendes? Tiene unos ingredientes que me han ayudado. Es tu testimonio que hace que las personas y que la gente vea que tú estás disfrutando del resultado del producto. ¿Ok? Así que, habiendo dicho todo esto, la mejor manera de tu poder promover tu negocio es tu poder recomendar a aquellos que te ven todo lo que tú estás consumiendo. Y para consumirlo lo tienes que comprar, obvio. Para tenerlo y para promoverlo lo tienes que comprar. Tienes que ser el producto del producto. Promueve diariamente. No acumules productos sin darle. O sea, si tú estás guardando productos, y eso es tu decisión, farmacia no te requiere para nada, ni te obliga a tú tener el almacén de productos. Si tú tienes un inventario en tu casa, tú tienes que utilizar ese inventario de manera muy sabia y promover, ¿sabes? En las diferentes plataformas sociales, los productos que tú estás consumiendo. Ingeniándotelas. Haciendo real. Haciendo Facebook Live. Open Boxing. Abriendo caja. Haciendo historia. Haciendo en vivo. Mira, buscando la manera de que esos productos estén constantemente en movimiento. También puedes buscar personas que sean, que a lo mejor no les interesa hacer este tipo de negocio, pero sí puedan promover tu producto a cambio de que tú solo les regales muestra o les regales el producto. Ellos lo pueden promover porque tienen su negocio de eso en promover. Son influencers. También puedes buscar personas que a lo mejor le interesa consumir el producto, pero no les interesa hacer el negocio, pero tú le dices, mira, yo puedo darte el beneficio de poder tener tal producto gratis a cambio de que tú me refieras. O sea, tú me puedes referir, me puedes recomendar, puedes recomendarme en tu plataforma, puedes recomendarme con tus amigos. Y por recomendación, tú también puedes hacerle un regalo. Otra manera también de mercadear inteligentemente es aprovechando las fiestas, los eventos, padres, días, madres, cumpleaños, quinceñeros, bodas, actividades, para tú mover tus productos y hacer un buen regalo y promoverlo. O sea, estás mercadeándolo. De esta manera no vas a sentir que tienes productos en tu casa sin mover, ¿ok? Forma si tienes productos de alta necesidad y alto consumo. Es bien difícil que una persona acumule un champú y un jabón. Lo tiene que consumir, ¿verdad que sí? Nuestros productos son altamente consumibles y son muy, muy, muy fáciles que la gente los utilice y se sienta que los necesita, porque son productos bastante buenos. Así que una manera, ¿verdad? En que tú puedes también mover ese inventario es aprovechando estas fechas para ofrecer un servicio, para dar un detalle, aprovechar eventos que te invitan, poner mesas, hacer presentaciones, ir a reuniones de café llevando productos en tu cartera, mostrándolos a tus compañeros. O sea, hay muchas maneras que tú puedes mover el inventario sin que se te acumule sin ningún motivo, ¿ok? Promociones. Invierte en promover muestras, catálogos, anuncios. Cuando digo muestras y catálogos, en Estados Unidos tenemos muestras. De hecho, hay, creo que en México también. De hecho, cuando yo comencé a las amistades mías cercanas que yo tenía, que iban a mi casa, ay, me encanta esa crema, yo sacaba un potecito y le daba. O iba a la calle, me reunía con alguien, estaba hablando con esa persona. Ay, ¿qué tienes ahí que yo pueda entonces probar? Y tenía en la cartera productos y le echaba en un potecito. Pues mira, llévate y pruébalo. Proveía catálogos, también anunciaba. Tú puedes pagar anuncios, claro que sí, pero también puedes aprovechar actividades que hay y promover tu negocio. En eventos de exposición, yo lo hice mucho al principio. Aprovechaba los eventos, las ferias, las actividades que me permitían poner mesa o me permitían ir y yo aprovechaba y exponía mi negocio. Los eventos de exposición no son para venta. Puede que vendas algo, pero el mayor enfoque es conectar con la mayor cantidad de personas, hacer rifas en la mesa a cambio de información. Puedes también hacer rifas en la mesa, a cambio de información, tener una hoja donde a la persona tú le recojas el correo electrónico, el número de teléfono, el nombre y puedes intercambiar eso por rifas o por un producto, hacer una rifa de una canasta, por intercambio de información de la persona. Todo eso funciona, es para conectar. Muestras en algunos países no tenemos, pero miren, saben que eso no me limitó. Cuando yo comencé en Pharmacy no había muestras. De hecho, cuando yo comencé no existían las muestras. Y yo me recuerdo que yo compraba muchos potesitos, muchos sobres, muchas cositas y cada vez que yo me reunía con la gente, que la gente yo le abría el producto y ellas veían el producto y quedaban súper encantadas y les gustaba. Yo siempre cogía una paletita y le dejaba, siempre le dejaba del mismo producto. Le decía, pues no, prueba. A veces me llevaba las líneas en una fundita en la cartera, las líneas del cuidado facial, y me llevaba bolsitas y les hablaba. Cuando ellas me decían, pues, ¿y qué tú crees que yo debo probar? Pues mira, yo tengo esta línea aquí, que es la de Caléndula. Un ejemplo. Por ejemplo, si te interesa, ay, sí, sí, dame. Yo le daba las bolsitas, yo le daba las patulitas y ella misma abría los frasquitos y ella misma se servía su porción de muestra y ella misma se llevaba. ¿Sabes? Hice eso al principio porque es que no había. Ahora en algunos lugares tenemos y pues aprovechamos. ¿Está bien? O sea, no hay limitaciones. En mi país dicen la necesidad de la madre de la inventiva. Así que tú tienes que ser creativo, ¿ok? Este, herramientas, puedes invertir en aplicaciones como Canva, pues, algunas son gratis, otras tienes que pagarlas. Este, pero vale la pena invertir en aplicaciones que te permitan hacer marketing, que te permitan hacer fácil tu negocio, editar videos, etcétera. Hacer reel, editar reel, etcétera. Este, eventos educativos, puedes unirte a eventos educativos o hacer eventos educativos. Si eres una maquilladora profesional, puedes hacer un taller de maquillaje y combinar tus productos. Si eres una persona que hace fitness ejercicio, puedes hacer un evento de nutrición y complementar ahí tus productos. Si eres una persona que tienes un ministerio, puedes hacer un evento para mujeres y poner ahí una mesa y promover el producto. Hay tantas maneras que tú puedes promover tu producto con eventos educativos y también eventos con el equipo. Puedes hacer también incentivos con tu equipo, con los productos, los mismos incentivos, regalarlo a los líderes que han estado teniendo resultados, al más que vende. Eso también es una manera de mover tu inventario y también tu consumo mensual. Nosotros consumimos, tu familia consume. Dígale a su familia completa, miren, qué quieren comprar este mes, qué quieren consumir. Yo necesito jabón, yo necesito shampoo, yo necesito crema dental a tu mamá. Llama a las personas que tú conoces. Voy a poner un pedido, déjame saber qué tú quieres. Les aprovecha para que ordenes conmigo, ¿ok? Así que eso también te puede ayudar, ¿ok? También inventario. Ah, cuando tú tengas un inventario, es que no vea bien. Cuando tú tengas un inventario en tu casa, que by the way, nadie te va a obligar a tener un inventario. Esto es una decisión. Ten el inventario que tú vas a promover, el inventario que tú vas a consumir, el inventario que tú vas a utilizar para este tipo de actividades. Un inventario en el cual tú te comprometas a mover, ¿ok? Que de manera que si un producto está agotado, pero tú lo tienes, es una bendición. Si tienes de momento que te hacer un regalo, tienes el producto. Si alguien te hace un pedido de momento, tienes el producto. Entonces, a ver, ten un inventario que tú puedas que sea algo, que no sea algo exagerado, al menos que tú tengas una tienda grande de online donde tú estés vendiendo todos los días y tú tengas que tener suficiente inventario para vender todos los días. Pero si ese no es el caso, sé medido, sé sabio, sé sabia con lo que tú inviertes y comprometete a utilizarlo de la manera correcta, de la manera sabia, ¿ok? Farmacy no te requiere tener un volumen mensual alto. Solamente te requiere estar activo en tu país, ¿ok? Y la activación se va solo en el consumo, créeme. Solo en el consumo se va la activación. Yo puse un pedido de 200 puntos y todo era para mí. Nada era para venderlo. Créeme que tan solo en el consumo, ya tú cumples tu mínimo. 75 puntos en un país y 125 puntos aquí en Estados Unidos, República Dominicana, Canadá, Puerto Rico, Colombia son 75 puntos, España 75 puntos, México 75 puntos. Es viable, no importa el rango que tú tengas, no importa cuando estés generando, es lo mínimo. Y también esos puntos son comisionables, eso vale la pena, son productos altamente consumibles. Así que vale la pena, no es imposible, ¿ok? Y también es bueno que tengas inventario para que le puedas dar a tus clientes un servicio también. Y también es bueno ofrecerles un servicio. Tú dirás, mucha gente vende, pero no todo el mundo es como tú. La gente a veces quiere comprarte a ti porque tú le das un servicio especial a tu cliente. El cliente le gustas tú porque tú eres una persona que le hacen empaques, le llevas el producto, le das muestras, le preparas muestras. Ese cliente está contento contigo porque tú siempre lo mantienes al tanto de las promociones. Entonces, ese servicio te hace, te distingue, ¿ok? Entonces, puedes hacer marketing, también puedes promover tu negocio si quieres invertir en mercadeo o puedes aprovechar las plataformas que existen y utilizarlas de la manera correcta para mercadear tu negocio, ¿ok? Este, y también productos para dar demostraciones, para hacer un facear en una casa, para hacer una presentación en el lugar, una reunión en un café, una reunión de presentación, productos para dar presentaciones, los necesitas también, ¿ok? Así que invierte en todo esto para que puedas mover tu negocio, ¿ok? Siempre, 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 siempre organiza tus finanzas. Si tú cobras, si es tu día de pago, activa tu cuenta. Activa tu cuenta, no te vayas en cero. Y a veces yo veo personas, manejo una organización sumamente grande, soy presidente actualmente en Pharmacy y fundadora, y manejo una organización de casi 30,000 personas. Y a veces es triste ver cómo yo los veo inactivos todo el mes cuando tenemos jabón, tenemos champú, tenemos café, tenemos tantas cosas. Entonces, realmente esa no es la visión. La visión es que tú puedas hacer producto del producto que mínimo tú estés consumiendo este producto, ¿ok? Ten inventario para vender. Ayer, ya lo dije anteriormente, obviamente, te paga Pharmacy, activas tu cuenta, compras para ti, compras algún producto para que lo tengas disponible para promoverlo. Si tienes alguna cuenta y te da dinero, puedes pagar el bill. Mira, hay personas que compraron alguna orden a principio de mes con la tarjeta de crédito, cobraron. Lo que es lo primero que tú haces es pagar esa deuda. Eso es mayordomía. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando un cliente te paga una orden? Pagar tú el... O sea, que tú haces el pedido, vamos a suponer que tú compras un producto y tú lo compras al 50% menos, ese producto. El cliente te pagó el 100% porque te lo pagó a precio de catálogo. ¿Verdad que sí? Pues tú pagas, si pagaste con tarjeta de crédito, pagas tu inversión y entonces tu ganancia es tuya. Tú la administras. Puedes pagar un bill si tienes un bill que pagar. Y también sembrar. Esto es algo bien personal. Sembrar. Yo creo que la siembra la cosecha. Hay personas que siembran a una identidad sin fines de lucro. Hay personas que siembran en la iglesia. Hay personas que siembran individuos. Personas que tienen necesidad. Pero sembrar es lindo. Es algo bien bonito. Así que si no lo tienes por costumbre, puedes bendecir una persona. Puedes bendecir a alguien. Puedes bendecir la obra misionera. Puedes bendecir personas que tengan alguna necesidad. Unirte a una organización on profit o alguna organización. Eso puede ser parte también de cuando tú ganas, sembrar. Es bien lindo. Pero esto es algo bien personal. Es algo bien íntimo de cada individuo. Primero, administra tu tiempo. Tiempo para estudiar, para aplicar, para conectar con prospectos. Tiempo para dar seguimiento. Reunirte con el equipo y descansar en familia. Saca tiempo. Tiempo para estudiar. Tiempo para aplicar. Tiempo para conectarte con esas personas que tienes a tu alrededor. O sea, con esas personas que te escriben. Las personas que le tienes que dar seguimiento. Las personas que tienes que hablarle del negocio. Saca tiempo. Ponlo todo en una lista. ¿Ok? Ponlo todo en una lista. Tiempo para que tú puedas también reunirte con tu equipo. Yo no sé. Hay gente que me dice, ah, pero es que yo hago un Zoom y no se conectan. Pero llámalos. Haz listas de difusión. Mándales mensajes por individual. Felicitalos. Ten conexión con ellos. ¿Ok? Ellos no solamente son personas que te hacen números. Pero ellos son seres humanos. Ellos tienen sueños. Ellos tienen ilusiones. Ellos también quieren crecer. Haz Zoom y se reúnen, ¿verdad? Mejor. Pero yo sé que mucha gente también no se conecta. Pero enfócate en el que se conecta. Así sea uno. ¿Ok? Y descansa. Y también pasa tiempo con tu familia. Es bien importante que no te drenes. Es bien importante que tengas un balance. Muchas veces muchas personas abandonan estos proyectos porque no saben amayordomizarse. Y no tienen un balance en su tiempo. Desarrolla un balance. Haz una agenda. Todo por lo por día. Y aprende a decir, no, ese día no puedo. Esa hora la tengo comprometida. Tengo este horario disponible. ¿Ok? Y organiza todo el tiempo tu calendario, tu vida, todo. Este, no lo hagas, por favor. No, 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 no. Comprar más productos de los que puedes promover o vender en un mes. No lo hagan. No lo hago. Nunca lo he hecho. Nunca lo promuevo. Y tú me dirás, Michelle, pero tú ganas por eso. No. Yo me rehusé hace muchos años en hacer un negocio a costa del sacrificio de nadie. Dije, no, no y no. Y supe dejar redes de mercadeo en el pasado porque el plan de compensación tenía tantos candados que obligaba a la gente a adoptar esta manía de comprar más de lo que puedes revender en un mes. No, no, no. Con Farmacy no es necesario. Tú no tienes que comprar más de lo que puedes revender en un mes. Los títulos no se compran. Los títulos se ganan. ¿Ok? Tú no necesitas comprar más de lo que puedas revender para estar deudándote porque simplemente quieres alcanzar de una manera obsesiva una posición. Las cosas se dan. Se dan en el tiempo, Cairo. Las cosas llegan. Y llegan como una bendición, no como una carga. ¿Ok? Así que mi consejo es que si tú vas a hacer alguna inversión, la hagas de manera inteligente. Si va a haber una ganancia en esa inversión, si va a generar resultados en esa inversión, si vas a tener un fruto de esa inversión, hazla. Si la vas a trabajar, si vas a mover esos productos, si esos productos los vas a utilizar, si esos productos los necesitas, entonces hazla. Si no, no lo hagas. ¿Ok? Deja, dejar de publicar es otro error. Ah, este, yo no tengo resultados, mis resultados son inconstantes porque tus publicaciones son inconstantes, porque tu activación es inconstante, porque no eres una persona constante. ¿Ok? So, dejar de publicar, dejar de educarte, te dejas de conectar a los capacitaciones, dejas de leer libros, dejas de buscar información, le pierdes el amor a crecer, aprender. Otro error bien grande, bien grande, dejaste de educarte, dejaste de capacitarte. Y tú no puedes dejar de capacitarte en ningún momento. Tú tienes que estar constantemente creciendo en este tipo de negocio. Es requerible y es sumamente necesario el educarte. ¿Ok? Tienes que mantenerte constantemente aprendiendo. ¿Está bien? Y sobre todo aplicando, porque como les dije anteriormente, mucha información sin acción es frustración. So, tienes que educarte y poner en práctica lo que estás aprendiendo. Otra cosa que no recomiendo es dejar de activarte. Dejar de poner tus pedidos, dejar de consumir el producto. Literalmente, estás abandonando tu negocio. Si usted abre un negocio y usted dice, ay, hoy lo cierro, mañana lo abro. Ay, el otro día lo cierro, usted va a quebrar porque usted tiene que mantener ese negocio. Usted tiene que abrirlo, venda o no venda ese día. Todos los días usted abre su negocio. Todos los días usted mantiene todos los meses, se mantiene activo. ¿Ok? Y todos los días promueve. Usted tiene una agenda de contenido, una agenda de acción diaria. Usted la tiene diariamente en su calendario. Usted un día promueve, otro día hace llamadas, otro día conecta a su equipo. Pero todos los días usted está moviendo su negocio. ¿Ok? Dejar de atender y dar seguimiento a sus prospectos o a sus clientes. Descuidar a sus clientes, descuidar a sus prospectos. Eso es otro error que te puede llevar a tener graves resultados en tu negocio. Entonces, si te das cuenta, yo creo que te hagas un análisis. Si tú no estás teniendo resultados, es porque desafortunadamente tú has descuidado cualquiera de estas áreas. La has descuidado. Pero yo te garantizo que si tú tomas acción y no haces ninguna de estas cosas y haces las cosas correctamente, tú vas a ver cómo tú vas a tener resultados cuando eres constante y consistente. ¿Ok? ¿Sabías que con Farmacy te ahorras comprar afuera cualquier producto, pasta de dientes, jabón, shampoo, etcétera? ¿Sabías que también puedes tener, te ahorras en regalos? Porque tienes ahí productos para poder regalarle a las personas en fechas especiales. ¿Sabías que también te ahorras en pagar una carrera? Porque hay capacitaciones integradas dentro de esta maravillosa profesión. ¿Sabías que te ahorras en la renta de una oficina? Si tú quieres rentar una oficina, te ahorras porque tú tienes un website gratis. ¿Ok? No tienes que pagar en una tienda en línea porque la tienes incluida. ¿Sabías que te ahorras en eso? Te ahorras también tiempo porque puedes trabajar donde tú quieras. Hasta puedes viajar y siempre estar trabajando donde quiera que tú vayas. Te ahorras gastos de negocios, de empleados, de local, de seguro. Todo eso te ahorras con una red de mercadeo, con Farmacy. ¿Ok? Así que yo te voy a dar una llamada de acción en esta hora. Evalúa tus ganancias. Analiza si estás invirtiendo bien en tu negocio. Evalúa tu tiempo. Analiza si lo estás aprovechando al máximo. ¿Ok? Haz evaluaciones. Nunca tengas temor en invertir. Ten temor en no hacerlo. O sea, invierte tiempo. Invierte en tu negocio. Siempre y cuando lo hagas de la manera correcta. ¿Ok? Hasta aquí mi parte. Michelle Peck-Nan. Directora, fundadora, presidente de Farmacy, con 20 años de experiencia en el mundo de las redes de mercadeo. Y para mí es una bendición darles estas gotitas del saber que voy a estar compartiendo eventualmente. Tengo un canal de YouTube. Vayan ahí. Michelle Peck-Nan. Ahí voy a estar subiendo capacitaciones. Les mando un abrazo y un beso. Y si ustedes entienden que esta información es de mucho valor, la puedes compartir si quieres. Bye. Bendiciones.